...y vos te acordás quién era Leta? Era una chica que se había ido de vacaciones y había visto muchas señoras más grandes o sea, unas hijas cantando muchas canciones re lindas y coplas entonces fue a Buenos Aires y agarró algo para grabar las canciones y fue hasta ahí y fue preguntando coplas y canciones ¿Volvió a Cafá Jate otra vez? Sí recobró un montón de canciones y hizo esta ¡Suscríbete al canal! Gracias.